Bueno, hoy vamos a ver lo que es la tecnicatura de ácidos y peeling. Vamos a ver uno de los tipos de peeling que hay, que es el dermaplaning. Dermaplaning, o sea, ¿qué es el dermaplaning o lo que es el afeitado femenino? O sea, el dermaplaning se puede definir, vamos a decir, como un tratamiento de belleza procedente del continente asiático, obviamente que ya se ha extendido por buena parte del mundo. O sea, si aún uno no sabe de qué se trata, obviamente también recibe el nombre en otros lugares, en otros países, como el afeitado facial femenino. Acá les puse, el dermaplaning es un método de foliación físico, que consiste en utilizar un bisturí para raspar suavemente la capa superior de la pie, constituida por células muertas, con el fin de revelar una tez más brillante y más suave. En cuanto a lo que es el objetivo en sí de lo que es el dermaplaning, justamente se centra en ejercer una acción esfoliante sobre el rostro y también el cuello, incluso el escote, con el fin, obviamente, de arrastrar las células muertas y favorecer la regeneración de la piel sin dañarla ni irritarla. También se denomina, como ya les había dicho, afeitado, vamos a decir, facial femenino, porque recurre a instrumentos de rasudado similares a los que son las cuchillas, nosotros en este caso usamos un bisturí, pero en otros lados se usan unas especies de cuchillas. Vamos a decir que aunque eliminar el vello, obviamente no es la misión, se elimina el vello, vamos a decir, la pelusita que nosotros tenemos, pero también, vamos a decir, la función principal para la cual nosotros lo usamos, es justamente para esfoliar. Acá hay un error en el PowerPoint donde dice una esfoliación tipo físico, físico se refiere a, vamos a decir, que se usa instrumental, pero es una esfoliación mecánica. Para cuáles pacientes se recomienda, o sea, acá yo les puse, el dermaplanen se recomienda para todo tipo de pieles, excepto las que tienen la piel acnéica, acá les puse, si usted tiene acné, quístico, debe recibir tratamiento médico primero antes de intentar realizar dermaplanen. Este es un gran tratamiento si estás embarazado o mamantapia y deseas una esfoliación sin arriesgo de productos químicos que se absorben y potencialmente dañan al bebé. O sea, en lo que es pacientes, o sea, lo que es, vamos a decir, el perfil al cual yo, vamos a decir, en un paciente puedo hacer dermaplanen, es en cualquier tipo de piel, incluso bronceadas, pero, por ejemplo, todo lo que tengamos, vamos a decir, en el caso acá que se nombra acné, cuando hay acné, ¿no es cierto?, un acné activo, o cuando hay, por ejemplo, psoriasis, que a veces tienen, vamos a decir, las lesiones elementales muy sobre el rostro, en cuanto también, por ejemplo, a las dermatitis atópicas también, que como las psoriasis a veces se, vamos a decir, se extienden en el rostro, entonces todo lo que tenga, vamos a decir, todo, o sea, el perfil de la persona que tenga la piel, vamos a decir, con acné activo, o lesiones elementales de cualquier, vamos a decir, enfermedad autoinmune, que generalmente son dermatitis de contacto, o psoriasis, sí, o sea, o cualquier lesión que tenga en la piel, por ahí si no es mucho, yo puedo hacer dermaplanen y la puedo, vamos a decir, no tocar, pero si ya es, vamos a decir, que tiene bastante extensión de la cara directamente, puedo utilizar otro tipo, vamos a decir, de procedimiento, se usa mucho, vamos a decir, en lo que son los pacientes jóvenes, embarazadas, que estén en lactancia, que justamente por ahí para evitar lo que es hacer una esfoliación química o con algún láser, que por ahí puede atraer alguna complicación, sí, obviamente que el fin justamente es eliminar, o sea, se entra dentro de lo que es la clasificación de peeling dentro de los peeling mecánicos, sí, y que obviamente el objetivo principal es esfoliar, sí, más allá que también, vamos a decir, de pasada, saca los vellos, sí, y obviamente que cuando se termina lo que es el procedimiento, la piel queda espectacular, sí. Acá también una pregunta, o sea, qué tan bueno es el dermaplanen, sí, o sea, elimina las células muertas de la piel, y también el vello facial, obviamente cambia la textura de la piel y obviamente al ser una, vamos a decir, una clase de peeling, o sea, un peeling mecánico, sí, lo que favorece también es justamente la penetración de activos o productos que yo quiera colocar, obviamente, cuando estoy siguiendo el protocolo. Incluso acá también les puse, vamos a decir, los pacientes que se hacen dermaplanen, una o dos veces al mes, la textura de la piel cambia, que incluso ellos notan, sí, cuando se maquillan, que el maquillaje obviamente les queda diferente, o sea, porque cambia la textura, se ve más oxigenado, más limpio, todo lo que es la piel del rostro, pero también, o sea, lo que favorece en gabinetes justamente es la penetración de activos y todo lo que yo quiera colocar, vamos a decir, siguiendo un protocolo. Los materiales, es un mango que viene de, o sea, con número 3 y 4, las hojas de bisturí, fíjense, 10, 11, 15 son para mango 3, mango 4 tiene 20, 21, 22, 23, 24 para mango 4, generalmente el mango es para el tema de la mano, o sea, con una mano pequeña le va bien un mango 3 y un poco más grande un mango 4, pero obviamente, vamos a decir, el entrenamiento del profesional es indistinto, hay gente que usa 3 y 4, los dos, o vamos a decir, elige uno. Y obviamente que las hojas de bisturí corresponden a los mangos, muchas veces a mí me dicen, sí, pero yo quiero usar un mango, quiero usar una hoja, vamos a decir, 21, pero en el mango no entra, claro, porque es para el mango 4, o sea, los mangos vienen de bisturí con sus hojas, o sea, no las puedo intercambiar, porque, o sea, si tengo dos mangos, bárbaro, pero si tengo uno u otro, tengo que buscar justamente las hojas de bisturí que correspondan al mango que yo quiero usar. Beneficios del dermaplan, ¿sí? Acá les puse. Es un excelente método para esfoliar la piel y ayuda a, vamos a decir, a generar nuevas células, o sea, el nivel de limpieza que hago o de esfoliación es bastante importante porque no solamente depende, vamos a decir, de la hoja o del bisturí que yo use, sino también, obviamente, del grado en el cual yo hago, vamos a decir lo que es la esfoliación, ¿sí? Que generalmente son a menos de 40 grados. Y, obviamente, la presión que yo ejerza. Generalmente, en pieles más gruesas puedo hacer una presión un poquito más importante y en las pieles más delgadas o más finas puedo hacer una leve presión. Disminuye también, o sea, se trabaja mucho hoy en día el dermaplanning, o sea, intercalando sesiones, por ejemplo, con peeling o con otros protocolos, porque justamente trabaja sobre lo que es la disminución de las arrugas y, obviamente, lo que son las cicatrices del acné, donde yo lo puedo combinar con distinta aparatología, por ejemplo, con dermapen, puedo combinarlo con jet plasma, puedo combinarlo, vamos a decir, con el electroporador, lo puedo combinar también con radiofrecuencia, ¿sí? Puedo colocar, por ejemplo, hacer un dermaplanning y después hacer un peeling enzimático, si no quiero usar algún peeling específico, puedo también ampliar el protocolo donde yo puedo usar dermaplanning, hacer dermaplanning, un peeling enzimático, ¿sí? Un peeling combinado y después seguir, obviamente, con lo que es oclusión, hidratación y, bueno, lo que es rutina diaria. En cuanto a los resultados de la piel, cambia la textura, el tono, incluso, o sea, las pieles manchaditas, cuando las manchas son superficiales, se van blanqueando bastante y, obviamente, que cuando yo, vamos a decir, hago dermaplanning y quiero colocar activos, ¿sí? Ya sea aumentación, hidratación, vitamina C, colágeno, elastina, acido y alurónico, el nivel de penetración, obviamente, es mucho más importante y también, obviamente, los resultados, vamos a decir, están a la vista cuando uno termina la sesión, ¿sí? ¿Cómo es la preparación de la piel? Primero tengo que tener en cuenta el biotipo cutáneo, el fototipo cutáneo, como siempre, tengo que hacer una correcta anamesis, bien amplia, ¿sí? Donde no solamente yo indago, vamos a decir, la parte física, sino también la emocional, ¿sí? Tengo que proceder a la higiene con los productos correspondientes según al biotipo y al fototipo cutáneo y después, obviamente, proceder a lo que es la exfoliación. Muchos profesionales, o sea, pueden, dentro de lo que es hacer dermaplanning, antes hacen una exfoliación, que puede ser con algún scrap, ¿sí? O, vamos a decir, como se le dice en algunos casos, alguna pulidora, retiro y después hago dermaplanning, ¿sí? Otros combinan microdermabrasión, ¿sí? Vamos a decir, suavecita, y después hago dermaplanning con un poquito más de presión, ¿sí? Son distintas combinaciones que se pueden hacer y que, obviamente, los resultados varían según el entrenamiento, ¿sí? Del profesional, y, obviamente, también, o sea, cuando la elección del perfil del paciente corresponde a que yo pueda utilizar esta técnica y sus distintas combinaciones. Contraindicaciones, o sea, cuando no puedo hacer dermaplanning, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando el profesional tiene una agenda llena y a veces, bueno, trabaja, vamos a decir, en horario, ¿por qué? Porque demanda tiempo, ¿sí? O sea, la persona tiene que estar tranquila, profesional, ¿sí? Tiene que preparar al paciente como corresponde, ¿sí? Una técnica de dermaplanning lleva, vamos a decir, correctamente, o sea, cuando la persona está entrenada en una piel, vamos a decir, un poquito complicada, o donde se puede hacer una buena exfoliación, vamos a decir, con presión, y estar más o menos en 20, 20, 30 minutos, ¿sí? Obviamente que también yo puedo hacer dermaplanning y la piel me puede quedar colorada, o puede quedar con eritema, ¿sí? Y justamente es ahí donde tengo que tener cuidado en el protocolo que voy a seguir, y obviamente tiene que haber estado firmado un consentimiento donde la persona obviamente se va a comprometer a, vamos a decir, a cuidar el trabajo, ¿sí? O sea, acuérdense que en gabinete se hace el 50% y el otro 50% para que todos los protocolos o procedimientos o tratamientos sean satisfactorios, es 50 en gabinete, y 50% es cómo se cuida la persona en la casa. En cuanto al punto 3, lo que funciona para uno no funciona para otro, sí, muchas veces el perfil da para hacer dermaplanning, pero cuando yo le hago dermaplanning veo que a la piel no le va, entonces tengo que optar por otros tratamientos, ¿sí? Otra cosa que por ahí los pacientes piensan, no, no me quiero hacer dermaplanning porque me va a salir más bello, más grueso, y no quiero hoy ese problema. Eso es un mito, o sea, no tiene nada que ver, porque nosotros somos mujeres, ¿sí? Es distinto el hombre, o sea, las hormonas femeninas son distintas a las del hombre, que por ende, si yo hago dermaplanning, es todo el contrario, me va a salir menos bello, ¿sí? Y el menos bello que me sale es justamente mucho más fino. O sea, no tienen, no, no, es un mito, es una información incorrecta que si yo me hago dermaplanning después me sale más bello y más grueso. Nada que ver. O sea, las hormonas femeninas son distintas a las de los hombres, y vuelvo, o sea, repito, o sea, yo me hago dermaplanning, el bello sale en menos cantidad y con menos grosor. Daño sobre la piel. Muchas veces, o sea, se puede hacer daño cuando, vamos a decir, el biotipo no corresponde, por ejemplo, yo hago dermaplanning en algún acné activo, por ahí no es mucho, pero es justo donde paso, listo, lastimé. O también el entrenamiento de la persona cuando, por ahí, vamos a decir, se pasa en la presión o en el ángulo y por ahí puede cortar. Y obviamente que en el caso de que no me haya resultado hacerle a un paciente dermaplanning cuando, vamos a decir, lo que es el perfil, me da, listo, puedo optar por otros tratamientos, si no insistir en la técnica, sino obviamente puedo optar por otros tratamientos que le puedan resultar más confortables. Preparación del profesional. O sea, lo que es la preparación del profesional requiere un 100% de atención, ¿sí? Obviamente no se recomienda en el caso de que no estés entrenado en hacer, vamos a decir, dermaplanning en rosácea, en agneste o no activo, o sea, donde hay verrugas tampoco, cicatrices levantadas, porque muchas veces las podemos empeorar. Y obviamente acá se dice, o sea, evitar todo tipo de foliantes químicos. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo, si yo hago dermaplanning, tengo que tener cuidado si voy a hacer algún peeling, qué tipo de peeling es, respetando obviamente el biotipo cutáneo, ¿sí? Porque el dermaplanning es como hacer un peeling químico, ¿sí? Si yo voy a poner otro, o sea, voy a hacer dermaplanning, voy a poner un esfoliante o un ácido, vamos a decir, glicólico al 30%, no, ¿sí? Ese sentido común. Si yo voy a hacer dermaplanning, puedo hacer un peeling enzimático, o sea, suavecito, o puedo hacer un peeling combinado, ¿sí? Los ácidos tradicionales en 20-30%, por ahí el tema es que es mucho, ¿sí? Para cuando yo hago dermaplanning. Obviamente también lo que es la higiene, hay que tener una buena preparación de la piel, una buena limpieza, una buena esfoliación, ¿sí? Proceder a dermaplanning, obviamente que si hago dermaplanning tengo que fijarme qué tipo de protocolo, o sea, si voy a hacer más peeling, o sea, qué tipo de peeling voy a colocar, ¿sí? Obviamente lo que es la oclusión, y lo que es bioseguridad, ¿sí? El bisturí para una persona después se descarta. Puedo hacer, por ejemplo, dermaplanning y colocar activos, ¿sí? Puedo colocar, vamos a decir, cabina, puedo colocarlos con electrocurador, o sea, hay varias combinaciones de dermaplanning, ¿sí? O con dermaplanning para hacer protocolos exitosos, ¿sí? O sea, puedo usar un dermaplanning para colocar activos, anti-edge, iluminadores, humectantes, restauradores, hidratantes, ácido hialurónico, puedo hacer incluso rellenos y demás. Puedo hacer más peeling sobre lo que es el dermaplanning, pero obviamente que, vamos a decir, sean bien suaves, muy enzimáticos, y puedo combinar con distintas aparatologías según, obviamente, los activos que yo coloque. Si yo quiero utilizar después, vamos a decir, aparatología térmica, o sea, por ejemplo, un radiofrecuencia, o un ultrasonido, ¿sí? O sea, voy a tratar de usarlo en una temperatura suave, ¿sí? Y después, obviamente, en las distintas sesiones puedo ir aumentando lo que son, vamos a decir, la temperatura. Protocolo guía dermaplanning. Primero es usar, vamos a decir, higienizar según el biotipo cutáneo, ¿sí? Puedo colocar un ablandador, un peeling enzimático, ¿sí? Procedo lo que es el peeling con el bisturí, dermaplanning. Puedo colocar alguna loción antiséptica, obviamente, que no tenga alcohol ni nada que pueda hacer, vamos a decir, levantar irritemos o que la persona tenga sensación de picor. Puedo colocar máscaras hidratantes, vitamina C, algún ser una elección, ¿sí? Acá les puse un modelo, por ejemplo, para piel joven, desvitalizada y opaca, ¿sí? Puedo hacer, o sea, lo que es higienizar, un peeling enzimático, puedo hacer un peeling enzimático más lactobiónico con un gluconolactona, proceder a lo que es dermaplanning, máscara de colácter, nulestina, vitaminas C o frutales, o sea, hay distintas combinaciones para los distintos biotipos cutáneos y obviamente para las distintas correcciones. Dermaplanning se usa mucho para también lo que son los tratamientos anti-age justamente porque trabaja muy bien sobre lo que son las arrugas finas y gruesas y obviamente el nivel de penetración de los activos es bastante importante, entonces si yo voy a usar activos anti-age con aparatología, por ejemplo, a térmica, los resultados también son bastante importantes, ¿sí? En una piel con acné también puedo usar, o sea, lo que es, bueno, biotipo cutáneo, higiene, ¿sí? Lo que es foliación y demás, y puedo usar, por ejemplo, un peeling de verano, ¿sí? Máscara de silicio al 5%, mandélico al 20%, gluconolactona al 20%, en un pH, por ejemplo, 3.5%, que no es tan fuerte como si fuera un 2.5%, máscaras bactericidas o antisépticas, ¿sí? Puedo incluso, o sea, cuando hago después dermaplanning, porque primero voy a ablandar, hago lo que es dermaplanning, puedo hacer después lo que son las extracciones y obviamente después colocar activos refrescantes o calmantes que justamente me hidraten y me aumenten la piel. En el caso de piel mayor menopáusica también puedo ablandar, por ejemplo, con un peeling también de verano, ¿sí? Como por ejemplo el anterior, mandélico al 30%, lactobiónico y gluconolactona al 20%, y después, por ejemplo, puedo colocar peptonas, hidrolisado de colágeno, puedo hacer exosomas, puedo hacer Dimae, puedo colocar, vamos a decir, distintos sueros, por ejemplo, proxilán, peptilán, o sea, hay bastantes, vamos a decir, productos que yo pueda colocar en pieles menopáusicas, incluso puedo usar piel incombinado como es el biomimético, ¿sí? El lifting solution, hay, vamos a decir, muchas posibilidades, un abanico de productos en los cuales yo puedo combinar dermaplanning en los distintos tipos cutanos y en las distintas correcciones que se pueden hacer, ¿sí? ¿Qué pieles se pueden hacer en verano? Porque dermaplanning se puede hacer también en verano, lo puedo combinar, por ejemplo, con un peeling enzimático, ¿sí? Puedo hacer microdermabrasión y dermaplanning, puedo usar un peeling químico suave, puedo usar espátula, o sea, puedo hacer en verano estos tipos de peeling, ¿sí? O sea, enzimático, mecánico, scrap, microdermabrasión, dermaplanning, químico, que sea suavecito, ultrasonico, la espátula, lo único que yo tengo que tener en cuenta son los activos, en verano estamos hablando, los activos que voy a colocar, ¿sí? O sea, que no sean fotosensibles, ¿sí? Pueden hacer el 30% o menor al 30% en un pH 3.5, ¿sí? Pero me tengo que fijar en que no sean fotosensibles, ¿sí? Por ejemplo, tengo el mandélico, gluconolactona, ¿sí? El ácido lactobiónico, que no se neutraliza, pero si la persona o el profesional está acostumbrado a neutralizar, tampoco hay problema. Principios activos que yo puedo combinar, por ejemplo, con dermaplanning. Con el peeling, dermaplanning, porque acuérdense que el dermaplanning entra dentro de lo que es la clasificación de peeling. Yo puedo usar, por ejemplo, vitamina C, acá les puse, que es un antioxidante, un poderoso anti-H, neutraliza lo que son los radicales libres, y también, obviamente, los puedo, ¿sí? Combinar, por ejemplo, con resveratrol, ¿sí? Cudiezas, haz. Para revitalización biológica con peptonas, las peptonas van con, vamos a decir, con cualquier tipo de peeling, incluso sin, o sea, vamos a decir, sin hacer peeling, en distintos protocolos, ¿sí? Las peptonas van, vamos a decir, en la mayoría, ¿sí? De los protocolos que yo quiera utilizar. O sea, van bien con cualquier tipo de peel y con cualquier corrección, ¿sí? Y, obviamente, acuérdense que las peptonas son extractos oligopéptidos, proteolizados, hidrolizados, ¿sí? O sea, que es la desintegración de una molécula proteica. La función, obviamente, ¿sí? De lo que es, vamos a decir, las, en el caso de las peptonas, justamente es un nutriente celular. Acá yo les puse distintas fotitos, ¿sí? Dónde se hace dermaplanning, dónde se colocan activos, ¿sí? Fíjense lo que es el relieve, cómo va, se va acomodando cuando hay relieve post-acné. Fíjense cómo va mejorando. Obviamente, es dermaplanning combinado con distintos otros procedimientos, otra paratología, y, obviamente, eligiendo bien todo lo que son los activos, ya sean en apoyos estériles, sueros, cremas, geles, máscaras, y demás. ¿Qué más tenemos en cuanto a dermaplanning, sí? O sea, primeramente, o sea, las ventajas que es indoloro, ¿sí? O sea, vamos a decir, no, no es, o sea, puede ser doloroso si yo no lo sé hacer y lo quiero hacer y listo, y la estimo. Pero un profesional entrenado sabe que el dermaplanning es indoloro, ¿sí? Entonces, la gente, por ahí, piensa, los pacientes, no, peeling con bisturí, ya se asustan porque piensan cualquier cosa, porque, obviamente, el bisturí corta y se usa, vamos a decir, en distintos procedimientos quirúrgicos o demás. Obviamente, cuando uno explica lo que es la técnica y se la hacen, después ya quedan encantados. La piel, obviamente, queda mucho más suave, mucho más luminosa, cambia la textura, la luminosidad, incluso regula, también, obviamente, con los productos y activos correspondientes, regula lo que es, no solamente el pH de la piel, sino también regula los poros, ¿sí? Aporta juventud al rostro, porque también, o sea, viene muy bien para todo lo que son, vamos a decir, tratamientos anti-age, lo que sea, ruguitas y demás, que, obviamente, también, combinado con buenos productos y diferentes técnicas de peeling y, vamos a decir, productos para distintas correcciones, viene fantástico. Y después, o sea, también algo que muchos por ahí, pacientes también, o sea, les gusta, porque, dice, se me fue toda la pelusa que tenía acá, que cada vez que me maquillaba, me quedaba acá pegado al maquillaje. Entonces, obviamente, ven, más allá de los cambios en la piel, ¿sí?, que el maquillaje, cuando se colocan, por ejemplo, las bases y demás, queda más fluido, queda, o sea, lo pueden pasar de forma más fluida y no queda, vamos a decir, residuos pegados en los pelitos. Y, obviamente, que el termaplanen es lo que mejora mucho, también, cuando uno lo hace, y que yo, o sea, las animo a que hagan termaplanen en los distintos protocolos para que vean, obviamente, los resultados y todas las combinaciones que se puedan hacer. La ventaja también que tiene el termaplanen es que, justamente, ¿sí?, en el tema de absorción de principios activos, o cremas, o sueros, o todo lo que se quiera colocar, es bastante importante, ¿sí? En cuanto, vamos a decir, a los biotipos cutáneos, o sea, van todos los biotipos cutáneos, y obviamente, como todo, o sea, peeling, lo que yo tengo que hacer después a la persona o al paciente que se ven a hacer termaplanen, le tengo que dar los cuidados, ¿sí?, todo firmado, obviamente, o sea, tiene los mismos cuidados que un peeling químico, ¿sí?, o sea, no tomar sol, no ir a la playa, no hacer actividad física por la transpiración que, obviamente, te puede hacer arder, ¿sí?, no lo estar en lugares muy calientes o muy fríos, cuidarse del sol, usar mucho fotoprotector, y obviamente, la crema de rutina diaria, ¿sí? Muchas veces también, una de las desventajas que tiene, pero muy pocas veces lo que es el dermaplanen, es, vamos a decir, un cambio en la pigmentación de la piel, ¿sí? Y esto, generalmente, sucede en pacientes que no se protegen del sol en los días posteriores al tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando dicen, no, yo me hice dermaplanen, no, y se me manchó la piel, claro, porque no la cuidaste a la piel, ¿cómo? O sea, uno se la tiene que cuidar. Tengamos en cuenta también que nosotros, cuando trabajamos en gabinete, ¿sí?, a nosotros las personas nos pueden, los pacientes, nos pueden dar información correcta, ¿sí?, incorrecta, porque por ahí no quieren que sepan que nosotros sepamos qué es lo que se hace en otro lado, a veces no saben si tienen alguna, vamos a decir, enfermedad como diabetes, a veces hay gente que está en tratamiento por una cosa y termina siendo celíaco, ¿sí?, o sea, está en tratamiento, qué sé yo, por acidez o algo de estómago y celíaco, entonces también hay que tener en cuenta. Y lo que es la parte emocional hoy en día, más allá también de preguntar si tuvo COVID, si está medicado o no, si está vacunado o no, sí, todo lo que es el tema emocional, porque repercute muchísimo, ¿sí?, porque yo puedo hacer excelentes protocolos, puedo seguir bien al paso todo el protocolo, pero ¿qué pasa? Por ahí no resulta el protocolo. Entonces, claro, o sea, por ahí tiene mucho que ver, acuérdense que los niveles de penetración, y vamos a decir, los que son protocolos, tiene mucho que ver la parte emocional, porque si una persona está muy estresada, tiene las hormonas revolucionadas, tiene todo un sistema nervioso revolucionado, y todo repercute en la piel. Entonces, muchas veces nosotros podemos hacer los protocolos bien, de principio a final, y sin embargo el resultado no es el esperado, porque, bueno, no tiene que ver nada nuestra parte profesional y los productos, sino que el receptor, ¿sí?, que es el paciente, por ahí emocionalmente no estaba en condiciones, y obviamente eso repercute también en los protocolos que nosotros podemos hacer, o en las correcciones que nosotros queremos hacer, y bueno, y no vemos los resultados, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando la gente dice, no, no te hagas Dermaplanet, porque después te manchas, el Dermaplanet mancha cuando, ¿sí?, la persona no sigue la rutina diaria, la rutina diaria, perdón, de usar una crema, ¿sí?, correspondiente al biotipo cutáneo, ¿sí?, y un fotoprotector, justamente hoy estamos arriba de los 50, de 50, ¿sí?, en cuanto me dicen rutina diaria, o sea, la persona tiene que saber, o sea, cuando se va del gabinete, y se hizo Dermaplanet, que se fue con la cara divina, que el mantenimiento es, obviamente, una buena micelar, ¿sí?, me puedo foliar, ¿sí?, después he dejado pasar una semana, ¿sí?, o sea, durante dos días no me maquillo, o sea, no me maquillo, en el sentido de no me pongo, vamos a decir, base, ni nada, y obviamente lo que es la rutina diaria es un agua micelar, a la semanita me puedo hacer una exfoliación, pero usar una buena crema, ¿sí?, una buena crema, que hoy tenemos cremas inteligentes, cosmecéuticas, y un buen fotoprotector, ¿sí?, factor 50, porque hoy estamos más o menos, antes, bueno, hace unos años atrás, eran 30, y bueno, hoy 50, por ahí, hoy la mayoría es 50, ¿sí?, que tenemos que usar justamente, bueno, por el tema del sol, así que convengamos que el dermaplanning, hoy, entra dentro de lo que es clasificación de peeling, y es, vamos a decir, para todas las profesionales, por ahí las que no saben hacer o nunca hicieron, dermaplanning, ¿sí?, las invito a que hagan dermaplanning, que lo empiecen a usar, para que vean, ¿sí?, sean exitosos, donde obviamente se puede combinar dermaplanning, con varias técnicas y aparatologías más, y varios, vamos a decir, distintas, puedo combinarlos con distintas clases de peeling también, y obviamente, el tema que por ahí asusta mucho, o pregunta mucho, el tema de cómo es el cuidado, el cuidado es como si vos te hicieras un peeling químico, ¿sí?, con ácidos, es el mismo cuidado, cuando haces dermaplanning, es el mismo cuidado que le tenés que enseñar, ¿sí?, al paciente, a que obviamente, si no se quiere manchar, son, vamos a decir, todos los recaudos que tiene que tomar, como que si fuera que se hizo un peeling químico, ¿sí?, cualquier consultita, al grupo.